Queridas y queridos crisulientos, me incluyo, este video es para ustedes. Y les voy a contar por qué. Siendo este tipo de persona, como la persona que soy yo, como son algunas de ustedes también, tendemos a hacer las cosas muy grandes. O las cosas que ya son muy grandes, nos las echamos encima a todo así en su gigantismo y entonces nos empezamos a estresar muchísimo. Entonces, yo ya había escuchado que una manera de lidiar con esto es separando las cosas y atendiéndolas una a una conforme se presenten, en lugar de tratar de resolverlas todas al mismo tiempo. Esto es a lo que me refiero. En lugar de decir, este año va a ser horrible porque tengo que hacer esto y la, 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 o el próximo fin de semana va a estar fatal porque tengo tantos, tantos pendientes. En lugar de verlos como algo completo y ponerlos a todos como en una misma bola de estrés, que obviamente es estrés que luego vas cargando, como que los vas sacando y entonces atiendes una cosa a la vez. Ya sé, suena mágico. Resulta que hay un chorro de gente que así lo hace y les funciona perfecto. Pero bueno, sabemos quienes no lo hacemos así y dejamos que esa bola se convierta en una bola de estrés. Entonces, por eso estoy como aprendiendo a separar las cadenitas enredadas para que sean cosas distintas. Ok, si la siguiente semana va a estar perrísima y no quieres ni siquiera empezarla, en lugar de pensarla como un todo, piensas uno por uno. Ok, el lunes, ¿qué es lo que tengo que hacer? No, el lunes tengo que resolver todo esto. Ok, ¿qué es lo que tienes que resolver primero? Y cuando resuelvas eso, ¿qué va a pasar después? Y después de eso, ¿qué va a pasar después? Y luego, ¿sobreviviste al lunes? Y de repente ya es martes y entonces, ¿qué se tiene que hacer hoy? Hoy tengo que hacer esto y esto y así y te lo llevas paso a pasito y lo vas separando todo y de repente ya es viernes o es sábado y resulta que sobreviviste a tu semana del terror. Y así la verdad con muchas cosas. Porque si algo he aprendido este año es que además la vida cambia todo el tiempo, está en constante movimiento y solo creemos y tenemos esta ilusión de poder tener planes concretos, pero en realidad no sabemos. Entonces, ni al caso estarnos estresando por cosas que uno no podemos controlar, la otra es que están todas enmarañadas, la otra es que las vamos a sobrevivir anyway y la otra es... me choca cuando estoy a la mitad y se me olvida cuál es la otra. Pero bueno, ni al caso estarnos estresando porque las cosas eventualmente a su tiempo o a su manera las iremos resolviendo. Y eso es todo lo que les quería decir el día de hoy. Chóquenlas, grandes aprendizajes. Gracias por estar aquí. Claro que sí. ¿Cómo no?